¡Las 10 del Dicho con Melisa Dominique! ¡Qué emoción que te vemos ahora con este nuevo cambio de look! Ya no vas, mi de mí. ¡Presúmelo! Oye, para todas las niñas que nos están viendo, o los chavos también que se quieran cambiar el tono del pelo, ¿cuáles son esos cinco tips que a ti o que tú nos podrías dar después de haberlo experimentado? Sí, claro que sí. Pues lo primero que te recomiendan los expertos es que tu cabello no haya estado tratado antes ni con tinte, ni de coloración, ni nada, porque sí no se te puede caer el cabello. Y como este tipo de cabellos necesita como un volumen muy alto de coloración, como casi, casi claro, blanco, 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 entonces por eso te dicen eso. Otra cosa sería de que lo hagan con productos de calidad, no lo hagan en casa si no saben o no tienen el conocimiento. Tienen que despuntárselo muy seguido porque las puntas se dañan, se abren, o sea, ahorita ya las tengo un poquito abiertas, secas. Otro tip, perdón, que le puedo dar es que le pongan tratamientos, mascarillas, las naturales son muy buenas como aceite de coco, aceite de oliva. El aguacate. Este, exacto, el aguacate, todo eso está perfecto. ¿Y de cuántos llevo? Llevas cuatro, te falta uno. ¿Y de cuántos llevo? Te falta uno. Lavarlo, ¿no? No lavarlo tan seguido. Exacto. No hay que lavarlo muy seguido porque uno se cae el color y dos, se reseca tu pelo y no dejan que la grasita natural de aquí se baje hasta las puntas. Y cepíllalo mucho. Bueno, no mucho, pero sí. Oye, Melissa, qué emoción, gracias por estos tips porque ahora está muy de moda traer el pelo así de colores llamativos, azul, rosa, verde. ¿Cuánto tiempo llevas con este color? Híjole, con este color llevo como dos semanas, tres semanas más o menos. Y antes traía el rosa. Ay, tú manejas toda la variedad. Sí, la verdad es que está muy padre cambiar, arriesgarse e intentar cosas nuevas. Así es. Ay, Melissa, muchísimas gracias por estos tips. Y recuerden, si se van a pintar el pelo, escuchen y vean este video de las 10 del dicho, ¿ok?